Vamos ahora con otra buena oportunidad para acercarnos a la cultura del país del sol naciente porque sabéis que la tenemos esta tarde en Gijón, gracias a Spotaku, una feria exposición de la que podemos sacar buenas ideas. Aquí muy cerquita se producen presentaciones de libros, presentaciones como por ejemplo este que tengo yo aquí en mi mano, que es el primer libro de coaching líder y de desarrollo personal que está en un formato manga, así que como veis la verdad es que en este Spotaku de Gijón tenemos de todo, podemos pasarlo bien, podemos asistir a presentaciones de libros y sobre todo podemos ver muchos, muchos...